Estamos recibiendo 1.181.500 dosis de vacuna AstraZeneca, que estas se suman a todas las que venimos recibiendo esta semana. Ya superamos los 4 millones de dosis que hemos recibido esta semana. Así que se suman a esta campaña de vacunación. Ahora, una vez que ingresan al país, van a ser distribuidas a las provincias y entre mañana y pasado ya van a estar en todas las provincias para continuar con los esquemas de vacunación, tanto iniciando primeras dosis como completando la segunda dosis de aquellas personas que ya les corresponde recibir la segunda dosis. Bueno, nosotros tenemos que entender que toda la situación de la pandemia siempre es muy dinámica. O sea, ya hemos visto que una vez que pasó la primera ola, tuvimos la aparición de nuevas variantes y esto generó una segunda ola con mayor cantidad de casos. Así que las restricciones, los cuidados, sobre todo los cuidados, el cuidado que tenemos que tener con el uso de barbijo, con la distancia social, con el tema de evitar las reuniones sociales, eso es importante y eso lo tenemos que mantener porque más allá de que aparezca o no una nueva cepa, tenemos el virus circulando, o sea, el virus no ha dejado de circular, así que los cuidados los tenemos que seguir teniendo. Y sí, estamos viendo que en otros países aparecieron variantes que son más agresivas, con mayor contagiosidad y letalidad, así que sí, siempre estamos atentos, estamos vigilando las variantes, las cepas que tenemos, pero siempre tenemos que estar atentos a mantener el cuidado y aunque sigamos avanzando en la campaña de vacunación, seguir con las medidas de cuidado.